¿Cómo se hacía? Había un botón que decía No me interesa Bueno, vamos a denunciar No me gusta No me gusta Y listo, esto lo denunciaste No te aparece más Ahora le llegaba este clip a la mina Le llegaba este clip a la mina La mina me hace un hilo en Twitter Te banco Te banco No sé cómo te llaman Te banco Pero tengo un objetivo que lograr Tengo un objetivo que lograr Mi fin tiene que ver estos tipos Tipos desnudos Ahí, pum, like Tipo, grande hermano no A ver, y ahora se modificó un poco Le damos a la grupita nuevo F5 A ver cómo se modificó Cómo cambió el algoritmo Bueno Hay más minas que antes Es...